¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. ¡Wala! Pero profesora, ¿esto qué es? Pero, oye, caíste en las arañas y todo. Esto parece como una fábrica o yo qué sé. Es hace tiempo que no entra nadie. Eh, pero... ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? O sea... ¡No! ¡Es un esqueleto! ¡Aquí ha muerto gente! ¡El primer administrador! ¡Ja! 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 ¿Qué? ¿Qué podemos acabar así, profesora? ¡Vámonos de aquí! O sea, yo me voy de aquí ya, eh. O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Hemos venido aquí a buscar a los bebés. ¡Eso, eso, eso! Venimos a buscar a mis amigos. ¿Dónde están? ¿Dónde los tenéis? ¿Cómo se llaman? A ver, Bebeca y Adolfito. Son dos niñas así en plan pequeñitos, tocahuevos y tal y cual que... ¡Ah! Los sujetos de prueba que tengo. Sí, 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 eso. ¡Espensado! ¡Exacto, exacto, exacto! Señor, señor ordenador todopoderoso, dios de la tierra. Eh, tenemos que ver a nuestros amigos y salvarlos y ya nos vamos, ¿vale? No le molestamos más. Buenas tardes, buenas noches, buenos al mediodía. Da igual. ¿Ok? Hay un problema, Charlie. ¿Qué, qué, qué problema hay? No, no hay ningún problema. Nos vamos y ya está. Cogemos la puerta y ¡fum! Y ya está. Nos vamos con los niños. O sea, no hay que ser responsable. En estas instalaciones, un reactor nuclear está sepultado. Necesito que alguien llegue y lo apague. Bueno, no, 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 sí, sí, sí. No hay ningún problema. Nosotros te ayudamos, ¿vale? Pero queremos salvar a nuestros amigos y luego ya te ayudamos todos juntos. Mira. Dos manos son peores que cuatro. O sea, perdón. Eh, bueno, cuatro manos en este caso porque somos dos personas. Pero dos personas son peores que cuatro. Entonces, si somos cuatro, pues te ayudamos mejor, ¿no crees? A ver, si nos movemos por las instalaciones, ¿tú nos sigues, robot? No me cago, tendrás eso a las cámaras o algo. Oye, a todo esto. Esto de aquí, ¿no te parece un poco extraño, profesora? O sea, no sé. Yo no me metiría ahí dentro porque a lo mejor si te metes te transformas en robot o algo así. Es otro enchufe como el de Galileo. Sí, sí, pero encima está conectado con... ¿Eres el papá de Galileo? ¿El papá de Galileo? Pues lo ha educado muy mal. Es un toquehuevos, ¿eh, el Galileo ese? Vaya profesor de caca, ¿no? Oye, no digas eso de mi hijo. Bueno, venga, yo me miro de aquí, ¿eh? Pero, ¿dónde están los bebés, por favor, señor? Aquí están los bebés. Salgan al pasillo central. ¿Vale? A ver, ¿dónde están? ¿Están aquí dentro? Pase. ¿Seguro no es una trampa? No se hace de ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo que es peor? ¿Cómo que es peor? ¿Cómo que es peor? ¿Qué pasa? ¿Charlie? ¿Qué es esto? Pero, ¿están muertos? Señor, no, ¿están muertos? ¿De verdad? No están muertos. ¡Adolfito! Oh, no, ¿quién es? Espérate. Están en un estado de hibertura. ¡Bebeca! ¡Adolfito! Pero, ¿qué habéis hecho? Están ahí como flotando, no sé. Están azules. ¿Qué les ha pasado? Eso es debido al frío, Charlie. Pero, pareces pitufo. No me hagas reír en estos momentos, por favor. A ver, ¿cómo lo sacamos de aquí? No sé. Necesito desconectar a vuestro amigo y volverlo. A ver, aquí podemos abrir la puerta, pero si abrimos la puerta no... No, no, no las abro. No, no, no. Ten cuidado por si... No. Por si... Por si se mueren o algo cuando abramos. No lo sé. No, es verdad. Es verdad, porque si están congelados y les abro la puerta, a lo mejor se rompen. Como cuando rompes el hielo. ¿Y ahora cómo los descongelamos? ¿Lo metemos en el microondas o qué? Necesitamos un médico para cuando los descongeremos les haga un chequeo. ¿Pero qué clase de médico va a saber descongelar a una persona? Pregunto. Bueno. No lo sé, pero creo que deberíamos ir al centro médico del pueblo. Pero espérate, antes que nada, profesora Nicole. Necesitamos un reto de likes para descongelar a nuestros amigos que están aquí. O sea, están medio flotando, pero no están vivos. O sea, están, no sé, en stand-by. Están como, no sé. ¿Cuántos likes en una hora? Venga, venga. 3.000 likes, 2.000 likes. ¿Cómo vamos a llegar 3.000 likes en una hora? ¿Estás colgada en la cabeza o qué? Pues 1.000, 2.000, no importa. Vale, vale. 1.000 likes en una hora para salvar a nuestros amigos que están descongelando. Están colgados. Más serio, mía. Auxilio, vámonos. Vayan a por el médico. Vayan a por el médico. Vayan a por el médico. Ahora vamos, señor ordenador. Pero tú no les hagas nada, ¿eh? Volvemos enseguida. Eso, eso, eso. Cuídalo muy bien, ¿eh? Dele agua y esas cosas que toman los quirógenizados. Oye, profesora, ¿y ahora a dónde vamos a buscar un médico? Tenemos que ir al centro médico del pueblo. ¿Y eso dónde está? Pues lejos, así que corre. Pero, a ver, espérate que yo soy Charlie, que no tengo una gran existencia. Tendremos que ir poco a poco y si voy saltando pues me caso más rápido. Pero, a ver, o sea, ¿y ahora tú crees que si vamos a una clínica y le explicamos al doctor o a quien cojones esté ahí dentro que tenemos dos bebés que están congelados? ¿Nos van a creer? Yo creo que nos van a mandar a la mierda. Van a decir, ay, asusté a la caca. No sé, usted nos está tomando el pelo. Esto no es el día de los inocentes. No lo sé. Yo no me lo creía. Y trataré usar mis armas sensuales de mujer joven y guapa como soy para salvar a los niños. Vale, 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 vale. Oye, pero, ¿y si usas esas armas y sale pues algo a favor? ¿Puedes usarlas más adelante en más episodios para levantar todas sospechas? ¿Eh, señora Nicole? ¿Cómo lo ves? A ver, a ver, son limitadas y escondidas. Podría ser un arma secreta para los misterios, profesora Nicole, porque usted con sus armas de mujer pues puede ayudarnos a conseguir muchas cosas. A ver, aquí en mi casa sé que no hay ningún médico. En la de Adolfito tampoco. Por ahí llegamos aquí. Camina, corre, están por aquí que yo sé dónde el otro día tuve que ir porque me tomé algo en mal estado y, bueno, ¡eso no importa! Ah, no, cuéntenos la historia, profesora. Yo quiero saber, yo quiero saber qué le ocurrió a usted. A ver, a ver, a ver, cuéntenme, cuéntenme, que seguro que fue una gracia. A ver, creo que volvió a pasar lo mismo. Oye, ¿a qué hay dos sillas aquí de repente en la nada? ¿Y tú por qué? ¿Algún vecino lo habrá puesto ahí? ¡Vamos, Charlie! Vamos. Es que me da mucha pena a los chicos. A ver, escúchame una cosa. Seguro que te metiste a McDonald's y te comiste un naga que estaba chungo. ¿A que sí? No, fue culpa otra vez de las trastadas de que se han metido conmigo otra vez. Y me pusieron algo pocho y me dio algo que, no sé, me puso muy pocha, pocha, pocha el estómago y me pasé todo el día en el baño, Charlie. Ya, vamos, que te entré una cagalera, ¿no? Hablando así y en plata. A ver, espérate, Charlie. ¿Eh? ¿Profesor? ¿Qué? ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué haces aquí ahora? ¿Qué huele? ¿Qué huele necesitan las galletas? ¿Qué haces aquí? Sí, sí, muy buenas las galletas. ¿Pero qué hace usted comiendo aquí en el hospital? Vergüenza debería dar, ¿eh? No, no, que voy a entrar ahora a consulta. Sí, sí, a ver si le arregla lo de la cabeza y lo de la imagen porque está un poco desactualizado, ¿eh, señor Milango? Profesor, voy a coger su turno primero, necesito. Hola, ¿qué tal? Oye, oye, oye. Oye. Espera, no hay nadie. Pero ni lista, espera, ni hostia. Venga, pa' dentro, vamos. No, 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 no. Vamos, vamos, niños. No, 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 no es el médico. Esperad, ¿dónde está el médico? Oye, no sabemos dónde está el médico. El primer es un guapo. Eso después. ¿Pero qué está haciendo ahí? ¡Señor médico! ¡Señor médico! ¿Está aquí dentro? Hola a todos. ¿Qué hacéis aquí? Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas al mediodía o lo que sea. ¿Necesitamos ayuda, señor médico? ¿Les he dado cita? Sí, 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 sí. Mira, yo tengo una cita con esta mujer de aquí. ¡No, no, no! A ver, escúchame, doctor Necesito que me nos acompañe Es que resulta que me encuentro un poco Un poco mal Y necesito que me atienda un segundo Pero necesito que me haga un favor Eso, 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 un favor, un favor ¿Quiere que le ponga una inyección? Sí, pero primero necesito que me haga un favor Pero bueno, ¿qué indecencia es esta? Calle un momento A ver, señor Mojigango, usted, usted se ha callado, ¿vale? Nos podríamos... Bueno, si no tuviera más citas Voy a ver cómo está el patio A ver, hay más gente Pero si no hay patio, ¿qué dice este de patio? No, no, esa es una forma de decir Eso es el arte enfermero Eh... Señorita, cancéleme todas las citas Gracias Entonces, ¿dónde tenemos que ir? Ven, ven, profesor, ven tú también Creo que te necesitaremos para que luego expliques todo Porque, bueno, no sé A ver, a ver, a ver, un momento ¿Usted sabe cómo descongelar a las personas? Y no me diga que en un microondas porque le pego O sea, ¿cómo se descongelan a las personas? En un horno Vale, ¿y usted tiene un horno o lo que sea? En un horno biolítico Bueno, no tengo un horno tan grande Pero podríamos... No sé, darles... ¿Y si las personas son chiquititas? Sí, 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 sí Son personas en crecimiento, ¿sabes? En edad y petisui Ah... Como Chali ¡Saltos, como yo, soy Chali! Ahora un bebé al horno entraba finísimo, en verdad, ¿eh? No, 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 no Queremos que estén vivos, no para comérnoslo Ah, bueno, bueno, pues entonces... Pues a mínima potencia podríamos hacerlo, la verdad Sí, sí, sí Vale, vale, vale Pues acompáñenos, ¿vale? Porque le vamos a llevar hacia un sitio un poco tenebroso Pero usted no tema, ¿vale? Voy a dejar esta droga que no es mía Aquí mismo Oye, tiene... Espera, señor médico, tiene una jeringa en el culo Eh, bueno, es que estaba haciendo cosas antes de que entráreis Pero... Ya, 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 ya Pero bueno Y mi receta que vengo a repetir Luego, luego, luego A ver, a ver Tú siempre repites, te robas y todo Que no te cambias, cachovarro Espera, espera, espera un momento Un momento, un momento Es que es como nuestro uniforme, Sali ¿Médico? Toma, aquí tienes sus pastillas para la... Bueno, eso es que tú y yo sabemos Para la discusión eléctil Exacto No se le levanta Pero bueno, pero... Pero bueno Que no le levanta Pero bueno, así le levanta Entonces, vamos a terminar Gracias.